¿Qué tal? Cerras aquí, su compa el cachorro, cápsula 4, detrás del vicio y la fama, el hit. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una canción desde cero y es muy sencillo, más si tienes a J-Rick, creo que si tienes un J-Rick, cualquiera puede hacer un hit. También explicar un poco el valor del productor y no nada más del rapero o del artista, porque detrás de una buena canción, pues siempre hay un buen productor o alguien que también tiene mucha idea de cómo conectar lo que tú quieres transmitir en tu cabeza o en tu libreta. Yo lo he encontrado con J-Rick, estoy muy contento y ahora tenemos mucha química aquí en lo que decidimos hacer como un estudio de casa, nada más algo sencillo para estar maqueteando antes de pasar al proceso final, donde a veces vamos a grabar a estudios grandes o muchas veces incluso las canciones se mezclan aquí, se van a masterizar a otro lado y ya tienes un buen trabajo que puedas mostrarle a la gente. Espero les guste mucho saber todo lo que hay detrás, pues, de una canción, detrás de un tour, detrás de El Cachorro MX. Ah, parecía cumbre. Voy a empezar. Ahora mismo estamos grabando desde mi casa porque ya saqué mi disco del vicio y la fama y a la gente le gustó mucho y ahora todo lo nuevo que estamos grabando es como un poco más personal y dice más cosas que quería rapear, incluso hicimos un proyecto de puro rap, como antes, para desahogarme un poco, porque hacer un disco pues tiene una estrategia y se quiere llevar a algún lado, pero se puede descuidar un poquito tu yo más genuino y lo estoy tratando de alimentar, por eso estoy grabando en mi casa, para que sea más personal, me levanto, voy a hacer ejercicio, regreso a grabar, me levanto, voy a alguna vuelta y regreso y tengo aquí el estudio a disposición. Entonces, por esa energía estoy grabando desde mi casa y espero les guste mucho toda la música nueva. Aquí grabé Lo Nuestro Se Murió y creo que les gustó mucho, entonces tiene buenos resultados. Toda la raza que anda grabando no se desanimen, no se necesita un gran estudio ni se necesita tener el equipo más caro, se necesita un chingo de ganas y un equipo bien sólido que te respalde y te quiera en las buenas y las malas y con eso pueden salir adelante. Afuera escucho rumor de mensaje en los suburbios, regan su paraguas que si hoy va a caer diluvio, aquí no hacemos negocio con el sistema o la tira. No, toma. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jerry, yo soy el productor de Gerard y el proceso creativo pues básicamente es empezar con una melodía, yo pongo un piano, empiezo a jugar ahí con las escalas, después ya con eso empezamos a meter ritmos. Ahorita estamos muy enfocados en lo que es el boom bap, después de tener las melodías y todo escrito pasamos a la grabación de la canción. De la grabación ya es pura mezcla, en la mezcla pues se utilizan diferentes plugins, secualización, compresión, efectos diferentes como reverb, delay y todo eso. Después de la mezcla y de hacer las pruebas en el celular, en el carro, en los ovífonos, en los monitores, pasamos al proceso de la masterización con Francisco Sánchez en Dam Studio. Es el cachorro, es el cachorro, es el cachorro, ¿dónde va? ¿dónde va? Afuera escucho rumores, mensajes en los suburbios, hay vacos en el sitio haciendo algún negocio turbio, yo sigo siendo el mismo aunque pinte mi pelo rubio, traigan su paraguas que si hoy vaca es diluvio, ahora sí que estás de moda, tiran mucho por la ruta. Bueno amigos, gracias por estar ahí pendiente de las cápsulas, los quiero mucho, tomen agua, coman a sus horas, bendiciones para todos. Gracias güey, luego me censuran por andar fumando motita.